¿Qué es la actividad del área de juventud? 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 Me resulta también muy llamativo que representantes de un partido que están tratando de eliminar el Consejo de la Juventud de España hagan la propuesta de que tengamos aquí un consejo. De cualquier manera lo saben los miembros de la Comisión de Juventud, es un tema que se está debatiendo allí y quizá también esto pueda proceder de las disputas internas que tiene el Partido Popular aquí en Linares, que yo no conozco y por lo tanto no sé a qué grado de dificultad de comunicación le lleva a hacer esa propuesta. De cualquier manera yo invito a quien haya hecho esas declaraciones que se pase por el área de juventud, que mantenga una reunión con los técnicos y que mantenga una reunión conmigo, que veamos en qué situación se encuentra la realización de las bases del Consejo de la Juventud local y con prontitud, con rapidez y con trabajo colectivo, que es lo más importante de todos, pues en los próximos tiempos tengamos un Consejo de la Juventud aquí en Linares. Muchas gracias.